Alma Mater Mi orgullo y mi fe La sabía y la ciencia es tu poder Alma Mater Mi orgullo y mi fe La sabía y la ciencia es tu poder Mágico jardín que emana con su aroma mi futuro Estrella de mi vida para crecer y saber Mágico jardín que emana con su aroma mi futuro Estrella de mi vida para crecer y saber Nuestra señora de las Mercedes 22 de septiembre en Mercedes y nos celebra ya Son 50 años cosechando flores De un merguel y perecedero Y para ti con cariño Institución educativa Nuestra señora de las Mercedes En tus bodas de oro En este día te vengo a casajar Suena el cajón, las guitarras trinan ya En este día te vengo a casajar Suena el cajón, las guitarras trinan ya Todos juntos con tu lema saber progreso y felicidad Por un futuro para Paita y el Perú Todos juntos con tu lema saber progreso y felicidad Por un futuro para Paita y el Perú Nuestra señora de las Mercedes 22 de septiembre en Mercedes y nos celebra ya Son 50 años cosechando flores De un merguel y perecedero Nuestra señora de las Mercedes 22 de septiembre en Mercedes y nos celebra ya Son 50 años cosechando flores De un merguel y perecedero Son 50 años cosechando flores 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 Son 50 años cosechando flores